Cuando esté grabando Pues cuando esté presentando Pues no voy a saber si me están escuchando Entonces cualquier cosa me avisas por el WhatsApp Listo, vale, perfecto Entonces vamos a ver Quería preguntar Si la mayoría de gente Que está en la audiencia Son biólogos La gran mayoría son estudiantes de biología Y pues no sé Hay unos que no conozco Pero pues nos pueden decir Si la mayoría son biólogos Por acá por el chat A saber en qué idioma estamos hablando Eso es importante para los términos Y eso Igual yo trato de usar un lenguaje un poquito más Amplio Es estudiantes de maestría Hay biólogos de cuarto semestre Y ya biólogos Regresados Ah bueno Bueno Entonces sí La idea de la charla Es que es sobre Quilicerados en general Y Pues Tal vez algunos ya saben Muchas de esas cosas Otros no Vamos a tratar de Profundizar Que incluso algunos biólogos Ya formados Se han especializado En otras En otros grupos Y pues A veces no tienen Los mismos conocimientos O a veces hay cosas Que no se conocen Dentro de Quilicerados Igual nos pasa a todos Con nuestros grupos De interés Bueno Entonces lo voy a poner En pantalla Listo Ya se demora Imagino que ya están Ahí ya se puede ver La Sí ya Estamos viendo Las diapositivas Y quieres poner En presentación Y de nuevo pues Recordarles que las preguntas Las vamos a hacer Al final Bueno Tú no apagues el micrófono Para así yo saber Que hay alguien ahí ¿No? Sí Si yo cualquier cosa Te estoy avisando Yo voy a silenciar Mi micrófono Y a A quitar la cámara Bueno De nuevo Muchas gracias Daniel Ya El público Esto Aunque yo sí Pues Autorizo A que si alguien Quiere poner el micrófono Y parar Para preguntar Puede hacerlo Pues Me parece mucho más Dinámico así ¿Listo? Bueno Entonces Bueno Vamos a hablar De quelicerados Y Mi charla se llama Quelicerados y otros asuntos Porque la idea No es solamente hablar Sobre Tamias Sino Ver un poco La historia De vida De estos De este grupo Que son Pero también Cómo se relacionan Un poco con el ambiente Esto es una historia Sobre Un grupo Muy particular Que son Pues Los arácnidos Y otros Y grupos afines Que generalmente Vamos a ver Por ahí En Pues cerca En nuestras casas En las fincas Bueno Pero que Muchas veces No conocemos Muchos de ellos O no sabemos Mucho De los grupos Conocidos Como las arañas Escorpiones Y entre otros Entonces Quelicerata Es un subfilum De artrópoda Yo imagino Que Pues dentro Del grupo Dentro del curso Se habrá hablado Un poco De artrópoda Y otros Pues en general Insecta Y otros grupos Y sabemos que Dentro de artrópoda Entonces están Está el subfilum Quelicerata Y se llama Quelicerata Porque viene Del griego Quele Que es como Pinzas de cangreto Y queratos Cuernos Entonces Se hace referencia A los quelíceros Que son Las piezas Bucales Que les permiten Comer Y cazar Los Quelicerados Se caracterizan Por tener Diez apéndices Se dirán Bueno Pues las arañas Tienen ocho patas Bueno Ya vamos a ver Porque En general Los quelicerados Tienen dos Pares De patas Que pueden ser Pedipalpos Y Otros Cuatro pares De patas Que si son Locomotoras Entonces en realidad Si tienen Diez apéndices Las piezas Bucales Son rudimentarias Cuando nosotros Miramos Otros Artrópodos Como por ejemplo Los insectos Vamos a encontrar Que Sus piezas Bucales Son muy Complejas Entonces Hay una Galea Una Lasinia Una Unas Mandíbulas Unas maxilas Bueno Esas son patas Modificadas En el caso De los quelicerados Todavía se puede ver Como esas piezas Bucales Todavía tienen Forma de pata Entonces Son como Pequeñas paticas Que todavía Conservan Esa estructura Ancestral A diferencia A diferencia De los artrópodos Que tienen Tres Tacmas Entendiendo C-tacmas Como grupos De segmentos Del cuerpo Los artrópodos Tienen Tres Tacmas Por ejemplo Los insectos Tienen la cabeza El tórax Y el abdomen En el caso De los quelicerados Tienen el prosoma Y el opistosoma Que generalmente Puede ser Dividido en 12 segmentos O sea 12 segmentos Componen Todo su Su cuerpo Con dos Agrupaciones principales Que es el prosoma Que es la parte de adelante Por eso se llama Prosoma Y Opistosoma Que es Pues El cuerpo de atrás Por eso se llama Opisto Atrás Soma Cuerpo De los primeros En proponer el grupo Fueron Lanchester Zoologo Y Hemons También zoologo Ellos empezaron A trabajar Con nuestro grupo Y empezaron A describir Bueno Otra cosa Importantísima De los quelicerados Es que tienen Solo Protocerebro Y Tritocerebro ¿Y qué es eso? Bueno El cerebro En los artrópodos Se compone En su Digamos que Son ganglios De neuronas Que se Agrupan ¿No? O sea El cerebro Son ganglios Acumulados ¿No? Agregados Y En el caso De los artrópodos Tienen tres Grandes Ganglios Que es El Protocerebro Deuterocerebro Y tritocerebro El protocerebro Que está en rojo Aquí Es El que se ocupa De la visión De los ojos Y de los ocelos Principalmente El tritocerebro Se Se ocupa Del gusto Del olfato Y En cierta Forma Como Ya Las partes Más posteriores Del Cuerpo Y la percepción Sensorial Por medio De antenas Está Se ocupa De eso Se ocupa El deuterocerebro ¿No? Entonces Tenemos tres partes Pero En el caso De los arácnidos No hay Deuterocerebro ¿Por qué no hay? Ellos no tienen Antenas Hay algunas Estructuras Que les sirven Como estructuras Sensoriales Pero La función Antenal Se reparte La función Sensorial Se reparte Entre el proto Y el El tritocerebro Entonces No tienen Esa parte Y es Sumamente importante Para diferenciarlos De los otros grupos Aquí vemos Una imagen Donde Está Pues Una araña Y Podemos ver Como las partes En la parte roja Sería el proto En la parte maya Sería el tritocerebro Y podemos ver Como el protocerebro Se ocupa De los ojos Y la función De la parte Más frontal Y el tritocerebro Se ocupa De las funciones Pues ya Motrices Y Gástricas Y bueno Todo lo que es Va en el opistosoma Pero Este grupo Que liserados Hace parte De otro Otra subdivisión De artrópoda Que se llama Aracnata O aracnomorfa Y seguramente Habrán visto Estos fósiles En alguna parte ¿No? Digamos El Santa Caris Es muy conocido Creo que hasta En los álbumes De Chocolatinas Yed apareció Alguna vez O en O en Varios documentales Aparecen Estos Estos Animales Con cuerpos Segmentados Con unas Unos apéndices Que les Que parecen Como locomotores Nadadores Y Todo este grupo Se llama Aracnomorfa Y Es Digamos Un Gran grupo Donde Del cual Que liserados Hace una Pequeña parte Vamos a ver Cómo es eso Bueno Tenemos Que dentro De artrópoda La Pues La filogenia Artrópoda Es un poco Compleja Y todavía Pues No hay Una Un consenso Absoluto Sobre cómo Están Distribuidos O cómo se relacionan Los artrópods Principalmente Donde Las relaciones Entre Que liserados Exápoda Crustácia Y Miriápoda Aquí vemos Que hay un signo De interrogación Porque hay varias Alternativas A la posición De Miriápoda Lo que sí sabemos Claramente Es que Exápoda Y Crustácia Son grupos Hermanos O sea Los Todos los Que son Langostas Cangrejos Son grupos Hermanos De los Exápodos Que incluyen A los Insectos Y Probablemente Bueno La posición Ahí Si es más Cercano A Miriápoda O Quilicerata No se sabe Pero sabemos Que todo ese Grupo Está relacionado Con Quilicerata Y Quilicerata Hace parte De Aracnomorfa Todo esto Todo esto Que vemos En la Mancha Gris Es lo Que serían Los Grupos Extintos Que alguna Vez Formaron Parte De Aracnomorfa O que la Forman Pero ya De forma Extinta Y es que Son muchos Si vemos En el Cuadrado En el Cuadrado Rojo O bueno Azul Con rojo Que está Aquí Pues vamos A ver Que Los Quilicerados Son un Pequeño Grupo Dentro De Todo Esta Dentro De Todos Estos Grupos Ancestrales Aquí Por ejemplo Vamos A ver Los Trilobites Imagino Que alguna Vez Los Habrán Visto Son Estos Que También Tienen Cuerpo Segmentado Y Todo Esto Es Tril Trilobitomorfa O sea Todos Estos Que Parecen Trilobitos Y Qué Importancia Tiene Que Sea Un Grupo Tan Pequeño Dentro De Aracnomorfa Bueno Resulta Que Si Pensamos En Que Aracnomorfa Es Un Grupo Enorme Y Que Todos Son Fósiles Probablemente Las Relaciones Filogenéticas De Este Grupo Ser Un Poco Más Difíciles De Entender Porque Tenemos Mucha Información Que Falta Mucha De La Fauna De Aracnomorfa Se Perdió No La Conocemos Por Lo Tanto Toda Su Historia Evolutiva Se Ve Reflejada Solamente A Los Pocos Fósiles Que Podamos Encontrar Y A Los Quilicerados Que Son Los Únicos Que Todavía Quedan De Este Gran Grupo Bueno Dentro De Quilicerata Tenemos Una Superclasa Que Como Habíamos Dicho Que Los Apéndices Que Tienen Cinco Apéndices Dentro De Los Cuales Pueden Un Par Ser Palpos En Este Caso No Es Así En Este Caso Si Hay Cinco Pares De Patas Y El Cuerpo Está Debido En Prosoma Y Opistosoma Pero El Opistosoma Está Debido En Mesosoma Y Metasoma Que Básicamente Significa Parte Del Medio Y Parte De Atrás Entonces El Prosoma El Opistosoma Se divide En Dos Más No Es Similar A Los Exápodos Que No Es Una Cabeza Como Tal Lo Que Es El Prosoma Incluye Tanto La Parte Cefálica Cabeza Como La Parte Toráxica Y Ya La Parte Abdominal Es La Que Está Dividida En Mesosoma Y Metasoma Como Por Ejemplo En Este Que Vamos A Ver A Continuación Que Son Los Euripterios Y Aquí Si Alguien Quiere Prender El Micrófono Y Decirme Si Ha Visto Alguna Vez Un Euripterio En Alguna Parte Si Se Le Hace Conocido Este Animal Bueno Supongo Que No Esto Nadie Lo Conoce Bueno A mi Me Encantan Se Les Han Llamado Escorpiones Marinos Y Se Decía Que En Tiempos Pasados Los Escorpiones Eran Gigantescos Y Vivían En El Mar Bueno Eso Es Un mito Basado En Los Euripterios Que Son Fósiles De Keliserata Que Son Increíbles Son También Tienen Un Prosoma Que Es Lo Que Vemos Aquí Vemos Sus Patas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero Este par De patas Eran Muy Nadador Y Y Todas Las Patas Tenían Estructuras En Forma De Pinza Con Las cuales Podrían De Alguna Manera Casar La comida El Opistosoma Que Es El que Vemos Ahí También Tiene su Mesosoma Ahí Se Me fue Su Mesosoma Que Es Esto Acá Y El Metasoma Que Es La Parte Más Pues La Parte Del De De Aguijón Pero Metasoma Vendría Siendo Esta Parte Posterior Eran Marinos Obviamente Y Cazadores Bastante Eficientes Entonces Tenemos Fósiles Desde El Cámbrico Medio Hasta El Pérmico Medio Podrían Medir Desde 20 Centímetros Una Regla Un Poquito Menos De Una Regla A 2.5 Metros Imagínense Un Animal De 2.5 Metros De Ese Tamaño Y Con Montos De Pinzas Bueno Pues Podría Ser Bastante Aterrador Tienen Dos Órdenes Principales Son Estilo Nuroidea Y Euriptoidea Lo Que Vemos Acá En Las Imágenes Son Bueno El Fósil Como tal Que Está En La Parte De Izquierda El Fósil Esa es una Recreación De Cómo Sería En La Vida Marina Esto Aquí Aunque Parezca La Primera Si Yo Viste Imagen Pensé Que Habían Encontrado Uno Pero No Es Una Representación Muy Bien Hecha De Cómo Sería Un Euripterio De Forma Pues Pues Hecha Artesanalmente Pero Es genial Porque Más o Menos Así Sería Exactamente De Esa Forma Podrían Ser Mucho Más Grandes Y Esto También Es Una Representación De Cómo Serían Como Ven Característica Estas Digamos Patas Nadadoras Y Pues Su Telson Y Su Forma Un Poco Hidrodinámica Quedamos Acá Bueno No Sé Cuál Sería Su Familiaridad Con Las Eras Geológicas Pero Yo En Esta Clase Me Gusta Que Quede Bastante Claro Cuál Es La Historia Cómo Cómo Ha Sido Todo El Proceso De Las Eras Geológicas Entonces Bueno Tenemos El Precámbrico Que Es Pues Antes De Toda La Vida Animal Y Empiezan A Aparecer Pequeños Eucariontes En Esa Época Pero Cuando Empezamos A ver El Boom De Fauna Es En El Paleozoico Paleozoico Es Como la Era Más Antigua Donde Hay Vida Animal Pues Un Poco Más Irradiada Entonces En el Paleozoico Inicia Con El Cámbrico Que Es Como El Momento En Que Empiezan A Radiar Las Formas De Vida Es Donde Aparecen Los Trilobites Es Donde Aparecen Todas Estas Estos Aracnomorfa El Ordovicio El Silúrico Donde Empiezan Las Plantas Terrestres Aparecer El Devónico Que Es Donde Ya Empezamos A ver Animales Tratando De Colonizar La Tierra Algunos De Los Primeros Peces Que Empiezan A Colonizar La Tierra Y Al Final Ya Empieza A Haber Una Mayor Colonización El Carbonífero Que En Esta Época Es Donde Hay Unas Altas Concentraciones De Oxígeno En El Aire Y Por Eso Pues Muchas De Las Reservas De Carbono Vienen De Esa Época Empiezamos Ya A Tener Animales Terrestres En Una Gran Diversidad Y A Partir De Ahí Vienen El Pérmico El Triásico Que Es La Primera El Triásico Es La Primera Parte Del Mesozoico Que Es La Época De Los Dinosaurios O sea Si Estábamos Hablando Ahorita De Que Los Arachnomorfos Aparecen En El Cámbrico Eso Es Como Más O Menos Entre 500 Y 400 Millones De Años Y Los Dinosaurios Vienen A Aparecer En El Triásico O sea 250 Millones De Años Atrás O sea Mucho Mucho Después Después El Cuellos Largos Saurópodos Y El Cretácico Que Es Ya La Parte Final Donde Cae El Meteorito Donde Estamos Llenos De Tiranosaurios Rex Y Todo eso Y Donde Las Aves Ya Empiezan A Tener Su Auge Y Ya Bueno Viene El Cenozoico Que Es La Época Ya De Los Mamíferos Y La Época Humana Casi El Final No Obviamente Antes De O sea Es lo que llamamos El Cuaternario La Época Del Hielo Bueno Después De Eso Viene La Época El Neoceno Que Es La Época De Los Seres Humanos Y Bueno Entonces Teniendo En Cuenta Eso Vamos A ver Cómo Es Que Aparecen Cada Uno De Casi Casi La Segunda Fase De La Aparección De Organismos De Vida Ya Aparecen Los Cangrejos Cacerola Que Son El Orden Perdón La Clase Sifosura Esto Seguramente Los Habrán Visto Por Ahí Son Muy Famosos Y Vamos A ver Por Qué Pero Bueno Ya Tenemos Que Muy Recientemente Aparece La Vida En El Planeta Ya Existían Los Los Que Y Aparecen Estos Sifosura Bueno Son Bastante Comunes Todavía Existen No Son Fósiles Tienen 16 Familias Extintas Y Existe Actualmente La Familia Limulide Con Estos Estas Especies Que Veamos Acá Con Estos Cinco Géneros Carcino Scorpius Limulus Taquiprius Bueno Aquí Taquiprius Tenemos Tres Especies Diferentes Entonces Bueno Son las Que Están Aquí Y ¿Por qué Se Caracterizan? Bueno Pues Como ya habrán Visto Tienen El Prosoma Que Es La Parte Que Está Más La Parte Digamos Que Es La Cacerola Sería El Prosoma Que Contiene La Parte Cefálica Y Las Patas Y Tiene Esta Parte Que Es El Opistosoma También Tiene Metasoma Aquí Que Es La Parte Donde Está Este Aguijón En sí Mismo Es Simplemente Puede clavarse Pero Tampoco Es Que Ellos Estén En Busca De Clavar A Las Personas O Algo Así Simplemente Pueden Ser Accidentes Como Podemos Ver Parece Un Cangrejo Porque Tiene Las Patas También En Forma De Pinza Pero Obviamente No Tiene Nada Que Ver Con Los Crustáceos Tiene Un Par De Kelíceros Entonces Estos Si Tienen Que Kelíceros Tienen Las Cinco Pares De Patas Tienen Cuatro Ojos Respiran Por Medio De Unas Brancas En Forma De Libro Se Alimentan De Moluscos Anhelidos Y Tiene Una Fertilización Externa Aunque Podemos Ver Aquí Que Hay Unos Ciertos Rituales De Apareamiento O sea Mientras La Hembra Va Poniendo Los Huevos El Macho Se Va Parando Encima Y Va Fertilizándolos Son Conocidos Porque Hacen Huecos En La Tierra Donde Ponen De Doscientos A Mil Huevos Entre Diez A Quince Hoyos Que Pueden Llegar A Poner Las Hembras Son Conocidos Porque Su Hemosianina O sea Su Hemolinfa Que Si Habrán Visto En Artrópoda La Hemolinfa Es La Sangre Digámoslo Así O Lo Que Cumple La Función De La Sangre Estos Animales Está Compuesta De Emocianina Es decir En lugar De Hierro Tienen Cobre Por lo Tanto Es Azul Como La Podemos Ver Así O Bueno Dentro No Es Azul Pero Cuando Sale Afuera Se Oxide Bueno Se Pone Azul Y Porque Es Importante Porque Permite Verificar La Presencia De Toxinas En Inyectables En Vacunas Y Un Montón De Medicamentos Ese Tipo De Toxinas Es Tóxico Para El Cuerpo Y Cuando Utilizamos Unas Células Que Reaccionan A Estos Liposacaridos Que Están La Emolimfa De Estos Lejos Podemos Saber Si Es Tóxico O No El Medicamento Que Vamos A A A La Idea Es Que Siempre Se Pase Por Un Filtro De Todos Los Medicamentos Y El Filtro Es Utilizar Estos A Amegocitos Para Que Reaccionen A Los Liposacaridos En Caso De Que Hay Pocas Concentraciones De Liposacaridos Podrían Llegar A Ser Tóxicas Para El Ser Humano Y Bueno Aquí Podemos Ver Esta Es La Especie Que Se Utiliza Que Es Limulus Polifemus Es La Que Más Podemos Ver Y Aquí Les Están Extrayendo La Hemolinfa Daniel Y Allí En Esta Especie Hacen Cría Masiva De Estos De Esta Especie O Que Conoces Tú Al Respecto De De Eso Bueno Lo que sé Es que Tiempo Atrás Estaban Pasando Por un Proceso De No De Extensión Pero Sí De Casa Masiva No Sé Actualmente Cuáles Serán Las Funciones Supongo Que Actualmente Se Será Una Casa Más Controlada O Se Intentará Hacer Una Cría Un Poco Si No Una Cría Oficialmente Por Lo Menos Una Una Cría En Libertad Hay crías En cautiverio Y hay crías Hay Pesca Controlada Digámoslo Así Yo creo Actualmente Lo que Entiendo Es que Se hace Una Pesca Más Controlada Pero Llegaron A Sufrir Bastante Bastante ¿Cómo se Dice eso? Llegaron A perderse Bastante En Cantidad Y Es que Estaba Era como Una Pese Amenazada Entonces Por eso Sí Exacto Claro Y además Más porque Se las Comen O sea Sí son Comestibles No sé A quién Se le Ocurriría Pero Parece que Sí se Comen Entonces Tanto Se las Cazaban Para Comérselas Como Para Las Partes De Aparte De Laboratorio Entonces Lo que Sé Actualmente Es que Sí se Han Establecido Ciertas Medidas Para Controlar Un poco La Pesca De Los Sifosuros Porque Si no Pues Sí se Va a Acabar La Especie Y Es Es Esencial Para Todos Los Procesos De Medicamentos Que Tenemos Actualmente Entonces Sí No sé Cuál Será El Estatus Pero Sí Llego Un Punto A Ser Bastante Amenazada Como Dices Tú Creo Que Sí se Han Estado Tomando Medidas Al Respecto Vale Gracias Bueno Esto Que Está Aquí Es Otra Clase Dentro De Medio Estomata Que Se Parece Un Poco A Los Euripterios Y Por Eso Estuvo Mucho Tiempo Relacionada Con Euripteria Sin Embargo Pues Dijeron Bueno Esto Aquí No Tiene Esas Patas Nadadoras Tan Grandes O Esas Patas Gigantescas De Los Euripterios Entonces Los Separaron Una Clase Aparte Que Se llama Casmataspida A Diferencia Bueno Pues A Diferencia De Otros Grupos Nosotros No Podemos Saber Cuál Es La Forma Final Tan Fácil De De Un Fósil Pues Porque Muchos De Estos Fósiles Lo que Tenemos Son O Huellas Sobre Una Roca O La Mineralización De Algunas De Algunas De Sus Partes Entonces A veces Quedan Incompletas Y Un Casmataspido Podría Llegar A Pensarse Como Un Euripterio Incompleto O Un Euripterio Que Quedó Con Las Patas Recogidas En En Caso Después De Mucha De De Varios Estudios Se dieron Cuenta Que No Pues Realmente El Patrón Es Así Y Que No Son Euripterios Y Bueno Como Habíamos Dicho Mientras Que Los Euripterios Vienen Básicamente Desde 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 El Ordovicio Y bueno Desde Una época Mucho Más Atrás Los Fósiles De Caso Ataspida Se Empiezan A Encontrar A Partir Del Cretácico Y Cretácico Que Es La Época De Los De Los Dinosaurios En La Parte Final Ya La Última Era De Los Dinosaurios La Era De Los Dinosaurios Con Forma Raptorial Con Con Tipo Velociraptor Entonces Pues Si hay Un Espacio Bastante Grande Entre Ambas Eras Entonces Probablemente Si sean Cosas Completamente Diferentes Existen Dos Familias Casmataspide Y Diplaspide Con Seis Géneros Que Son Los Que Vemos Ahí Bueno Y empezamos Con La Última Que Sería De Otro Grupo Que Ya No Es Somata Sino Que Es Aparte Que Se llama Que Es la Clase Picnogonida Como Como Podemos Ver Esto Ya No Se Parece A Esta A Esta Forma Como De Nave O De Barco O De Tabla De Surf Que Tenían Los Anteriores Sino Que Es Bastante Más Extraño Les Llaman Arañas De Mar Pero Pues No Son Arañas Y De Echo Ni Siquiera Están Seguros Si Esto Es Un Arácnido O Básicamente También Tenían Problemas Con Meterlo Dentro De Kiliserata Y Es Que Son Bastante Raros Son Marinos Como Aunque No Tienen Forma No Tienen Forma De Nadadores Son Marinos Su Tamaño Va De 2.5 A 50 Centímetros Hay Una Variación Grande Tamaños En Este Grupo Se Componen También De Un Prosoma Y Un Opistosoma Sin Embargo Es Un Poco Más Su Morfología Es Un Poco Más Compleja Como Podemos Ver Aquí Tienen Aquí Los Kelíforos Que Serían Vendrían Siendo La Fuente De Los Kelíceros Tienen Un Cefalón Que Es La Parte Como Más Proximada La Parte De Al Frente Y Tiene Todo Lo Que Es El Opistosoma Pero Es Un Poco Más Raro Se Le Llama Tronco Y Bueno Es Es Bastante Diferente A lo Que Hasta Ahora Se Ha Lo Que Se Ven En Los Otros Keliserados Se Caracteriza Por Tener Estos Obígeros Los Machos Tienen Estos Obígeros Porque El Cuidado Aparental Lo Desarrollan Los Machos Entonces Pueden Tener De Cuatro A Seis Fares De Patas O La clásica Distribución De Cinco Apéndices De Los Keliserados Pues No Se Cumple Y Bueno Pues Eso Ya Empieza A Sonar Como Dudoso Para Donde Podemos Clasificar Este Grupo Como Podemos Ver Aquí Pueden Ser Coloridos Están Metidos Entre Arrecifes Entre Corales Entre Anémonas Bueno Se Alimentan De Ahí No De Anémonas Sino De Los Pequenos Artrópodos Que Van Llegando Allí Entonces También Tienden A Tener Coloraciones Un Poco De Camuflaje Dependiendo De La Profundidad Pueden Ser Más Grandes O No Y Poseen Una Protoninfa Que Tiene Tres Pares De Patas Hay Otro Grupo Que También Presenta Esa Característica Pero Entonces Esto Ya Hace Desconfiar Pues En Si Realmente Son Caliserados Son Arácnidos Bueno Pero Por Morfología Tiempo Atrás Los Habían Clasificado Como Arácnidos También Por La Forma De Las Patas Y Un montón De Características También Su Forma Para Pensar Que Son Como Arañas Entonces Por Eso Los Habían Clasificado Ahí Pero La Duda Siempre Estuvo Tenemos Fósiles Desde El Devónico Entonces Estamos Viendo Que Aparecen En El Mar Cuando Los Primeros Peces Empiezan A Colonizar La Tierra Empezamos A Tener Los Primeros Tetrápodos Bueno Entonces En Esa Época Aparecen Los Picnogonios Bueno Existen Diferentes Hipótesis A La Filogenia De Keliserata Algunos Incluyen Picnogonios Otros No Y Como Les decía Antes Como Hubo Tantos Posibles Fósiles La Verdad Es Que Tenemos Una Muy Pequeña Muestra Del De Todo Lo Que Seguramente Llegó A Componer Keliserata Hasta El Momento Y Tenemos Una Muy Pequeña Muestra De Todo Lo Que Vendría Siendo Aracnia También Entonces Tenemos Diferentes Hipótesis De Relaciones De Parentesco Y Aunque Sea Un Grupo Que No Es Tan Diversificado Actualmente Sus Relaciones Filogenéticas Son Difíciles De Establecer Dado A Que Miles De Años Atrás Hubo Mucha Diversificación Entonces Podemos Ver Que Bueno Está Este Podemos Ver Algunos Grupos De Que Son Más O Menos Constantes Acá Arañas Este Grupo De Acá Se Llama Tetrapulmonata Ya Vamos A ver Por Qué Pero Los Escorpiones En algún Momento Fueron Como El Grupo Externo Se Suponía Que Eran Más Cercanos A Los Euripterios Porque Pensaban Que Eran Como Una Forma Terrestre De Los Euripterios De Alguna Manera Pero Después Se Fueron Dando Cuenta Que Tal vez No Era Así Por ejemplo Aquí Está Metido Relacionado Con Otros Grupos Totalmente Adentro De La Filogenia Y Así Hemos Tenido Diferentes Hipótesis Esto Aquí Está Hasta El 98 Una De Las Filogenias Más Digamos Que Aceptadas Y Que Se Usan Mucho Es La Filogenia De Schultz Del 2005 Donde No Está Incluido Pycnogonias Entre Aquilicerata Está Como Grupo Externo Como Podemos Ver Aquí Los Lo Que Es Sifosura Está Afuera Euripterida Vendría Siendo Otros Como Grupos Externos O Más Ancestrales Casmataspida Bueno Y Por aquí Adentro Encontramos Los Opiliones Que Están Más Emparentados Con Los Escorpiones Podemos Ver Este Grupo De Acá Que Que Es Tetrapulmanata Que Incluye Arañas Perdón Ambripígidos Y Otros Y Encontramos Acá Por primera Vez Que Los Sácaros Están En Dos Grupos Parasitiformes Y Acariformes Que Probablemente También Están Subdivididos Entonces Encontramos Una Gran Variación Hacia Dentro De Lo Que Se Pensaba Hasta Los Noventas De Cómo Estaban Organizados Esos Grupos Los Escorpiones Vienen Estar Adentro Dentro De La Filogenia Muy Relacionados Con Un Grupo Muy Diversificado Que Son Los Opiliones Que Ni Siquiera Se Parecen Bueno También Después Tenemos Un Trabajo En 2014 Que Es De Charme Y Colaboradores Utilizando Molecular Pero Lo Que Hizo Fue Complicarnos Un Poco Las Cosas Pero Entre Entre Comillas Lo Que Hizo Fue Romper Un Poco De Los Paradigmas Que Se Tenían Entonces Encontramos Que Los Escorpiones Definitivamente No Es Un Grupo Ancestral Bien Estar Relacionado También Con Con Otros Grupos Y Estar Cercano También A Las Arañas Más Cercano A Las Arañas Que A Los Opiliones Que Originalmente Se Pensaba Tenemos Los Acaros Están Divididos En Acariformes Y Parasitiformes Pero Ya No Ni Siquiera Están Cerca Acariformes Vienen Estar Muy Lejos De Parasitiformes Y Seudoescorpiones Vienen Estar Muy Lejos De Los Escorpiones Antiguamente Se Pensaba Que Eran Muy Relacionados Con Los Escorpiones Pues Ya Y Pignogonía Cae Dentro Casi Que De Aracnia O sea Está Muy Cercano Se Utiliza Como Grupo Externo Pero Está Dentro También De Los Quiliserados Ah Bueno Y otra Cosa Extraña Es Que Los Tifosuros Que Vemos Acá Los Cangrijos Cacerola Caen Dentro De Aracnia Entonces O Se Recuperan Dentro De Aracnia Entonces Bueno Esto Lo que Nos Hizo Es Darnos Cuenta Que Nos Falta Mucha Información Y Necesitamos Muchísimo Más Análisis Para Ver Una Definir Finalmente La Filogenia De Geliserata Y De Aracnia Esto Es En el 2014 O sea Está Bastante Bastante Reciente Y Aún Así Todavía No Lo Vamos A Ver Más Adelante Dentro De La Clase Aracnia Entonces Esto Es Un Trabajo De Gribet Y Colaboradores Del 2002 Antes Del De Sharma Pero Entonces Él Muestra Unas Relaciones Que Más O Menos Es Como Se Han Tenido Hasta El Momento Que Son Solifugos Con Segundo Escorpiones Después Los Ese clado Se Mantiene Los Sácaros Grupo Hermano De Ricinuli Pero Como Ya Sabemos Sácaros No Es Un Grupo Solo Y Este Grupo Que Se Llama Megoperculata Que Incluye Pedipalpia Arañas Amplipidi Esquizomida Y Telifonida Ya Vamos A ver Cuáles Son Cada Uno Este Clado De Megoperculata Si Que Se Mantiene Durante O sea Se ha Mantenido En Todas Las Filogenias Este De Acá Se Ha Mantenido En La mayoría De Filogenias Es Uno De los Más Estables Lo demás Tiende A Variar Muchísimo Bueno Empezamos A Hablar Entonces De Los Arácnidos Como Tal Sabemos Que Es Un grupo Ya Dentro De Quilicerata Es Una clase Dentro de Quilicerata Entonces ¿De qué se Caracteriza Esto? ¿Por Que No se Parecen A los Demás Aunque Son Tan Diversos Bueno El Primer Par De Apéndices Está Modificado En Pedipalpus Entonces Ya Sabíamos Que Eran Diez Apéndices Cinco Pares Pero En Este Caso El Primer Par Se Forman Pedipalpus Que Son Estos Algunos De Ellos Tienen Funciones Como De Sujeción O Raptoriales Como En El Caso De Escorpiones Y Algunos De Ellos Solamente Sensoriales O Para Manipular De Alguna Forma Ciertos Alimentos Como En El Caso De Las Arañas Que Acá También Vamos A Tener Otras Otras Variaciones En Este En Los Pedipalpus Pero Ya Las Vamos A Ver Entonces También Como Siempre Hay Un Prosoma Y Un Opistosoma Y Bueno En El Caso De Los Escorpiones Como Acá También Hay Un Opistosoma Pero También Se Puede Subdividir En Un Mesosoma Y Un Metasoma Ya Lo Vamos A Ver Entonces Arácnida En General Se Caracteriza Por Esa Transformación Del Primer Par De Apéndices En Palpos O Pedipalpos Y Bueno Dentro De La Casa Clase Arácnida Existen Dos Tipos De Quelíceros Entonces Uno Son Como En Este Caso Esto Es Un Escorpión En Forma De Quela ¿Sí? O sea Quelíceros Quelados Aunque Parezca Redundancia Y Que Se Caracteriza Porque Tiene Pues Una Base Que Está Aquí Y De Esa Base Se Proyecta Un Apófisis O Una Proyección Simplemente De La Cutícula Que Forma Un Dedo Fijo Esta Parte Es Fija De Les Permite Hacer Una Función De Pinza Bueno Los Escorpiones Pues Como habrán Visto Pueden Pues Coger A sus Presas Y Cortarlas Dentro De Esos Quelíceros Podemos Ver Que Hay Unos Pequeños Microdientes Acá Unos Pequeños Dientecitos Que Nos Permiten Que Les Permiten También Triturar También Está Como En El Caso De Las Arañas Una Forma De Colmillos Entonces Tenemos La Parte Fija La Base Fija Que Está Acá Que No Tiene Ninguna Proyección Y La Parte Móvil Que Se Forma En Un Colmillo Sin Embargo Si Vemos Acá También Hay Unos Pequeños Dientes Que También Pueden Ser Usados Como Estructura Para Capturar Presas Macerarlas O Simplemente Matarlas También Tenemos Bastantes Extintos De Los Conocidos O Los Más Los Que Son Más Trabajados Está Aptópoda Que viene Del Carbonífero Entonces De La Época En Que Tenemos O sea La Primera Época Posterior A la Colonización De La Tierra Por Parte De Los Tetrápodos Tenemos Los Falangotárbida Que Vienen Siendo Un Poco Antes Del Carbonífero Y Trigonotárbida Que Es Uno De Los Más Conocidos Que Vienen Del Silúrico Si Entonces Bueno Más o Menos Todas Antes Un Poco Antes Del O Las Fases Finales Del Paleozoico La Subclase Acari Entonces Esta Subclase Ya sabemos Que Por Muchas Evidencias Probablemente Es Polifilético ¿Alguien Sabe Que Es Polifilético O Tienen Dudas Sobre Eso Nadie Habla No Hablan Mucho Pero Creo que Si saben Que es Si no Saquen Una hojita No Mentira Bueno Polifilético Es Que No Tienen Un Mismo Origen Ancestral O Tienen Un Mismo Origen Filogenético Entonces Tienen Varios Orígenes Y Aunque Los Sácaros Originalmente Fueron Clasificados Como Una Sola Cosa Probablemente Son Más De Una Y Mejor Tienen Por lo menos Tres Grandes Grupos Que Podrían Ser Considerados Incluso Clases Los Opilioacariformes Los Acariformes Los Parasitiformes Opilioacariformes Seguramente Pues No Lo han Escuchado Mucho Son Pues Un Poco Parecen Un Poco Los Opiliones Ahorita Vamos A Verlos Pero Los Acariformes Y Parasitiformes Seguramente Si Los Han Visto Los Periformes Son Aquellos Que Ustedes Que Encuentran En las Plagas Que Incluso Pueden Ser Plagas También Son Aquellos Que Se Encuentran En El Polvo Bueno Entonces Hay Muchos De Ellos Y Son Bastante Diversificados Y Los Parasitiformes Son Los Que Nos Llamamos Garrapatas Y Otros Parecidos A Ellos Entonces Este Grupo Es Tan Grande Que De Todo Eso Se Puede Hacer Una Clase Completa Un Curso Entero Pero Lo Importante Es Que Sepamos Que Existen Por lo Menos Tres Grandes Grupos Apilocariformes Parasitiformes Y Acariformes Que Probablemente No Tengan El Mismo Origen Evolutivo La Clase Acari Probablemente No Tenga No Sean Un Solo Grupo Como Tal Históricamente Hablando O Si A Le Le Parece Mejor Pues No Es Un Grupo Natural Aunque Tienen Prosoma Y Opistosoma Su Estudio Ha sido Muchísimo Se Difiere Mucho La Forma En Que Se Ha Estudiado Los Acaros De El Resto De Arácnios Su Morfología Se Descrito De Formas Diferentes Justamente También Porque Las Divisiones Normales De Su Cuerpo Permitían Otro Tipo De Segmentación Entonces Lo que Vamos a ver Aquí Es que Una Parte Que Se Llama Natosoma E Idiosoma El Natosoma Y El Idiosoma Tienen Partes Del Prosoma Sabemos Que El Prosoma Es El Que Tiene La Parte Concefálica Y La Parte Toráxica Y La Parte Toráxica Incluye La Parte Donde Van Las Patas De Ahí Para Atrás Sería Lopistosoma Como podemos Ver aquí El Lopistosoma Empieza Más o Menos Por Acá Más o Menos Entonces Hay una División Mucho Mucho Pues Mejor Que es La Del Natosoma Que El Primer Par De Patas Que Vemos Acá Los Pedipalpos Y Los Kelíceros Y Pues El Área Cefálica Y El Otro Par De El Otro Grupo Que Vendría Siendo Los Otros Tres Pares De Patas Vendría Siendo Parte Del Idiosoma Junto Con El Opistosoma Que Es Este Que Perdón Opa Se me Fue Mucho El Opistosoma Que Es Este Que Vemos Acá Entonces Hay Una Estructura Corporal Totalmente Diferente Al Resto De Arácnios Entonces Bueno Por eso Se Trabaja Como Idiosoma Y Natosoma Pues Varían Muchísimo En Tamaño O sea Puede Ser Desde 0.2 A 10 Milímetros Sabemos Que Hay Acaros En El Polvo Que Básicamente No Los Vemos Hay Acaros En Las Pestañas Hay Acaros En La Piel La Sarna Y Bueno Todos Esos Son Acaros Y Hay Otros Acaros Como Las Garrapatas Que Podemos Ver Y Pueden Llegar A Ser Bastante Grandes Más De Entonces Pues Sabemos Que Hay Una Bueno De hecho Está mal Aquí Coloque De 2 A 10 Milímetros Pueden Ser Muchos Más Grandes Que 10 Milímetros Pueden Tener Varios Centímetros De Cuervo Bueno Las Larvas En Algunos Casos Pueden Tener Menos De Cuatro Pares De Patas O sea Pueden Tener Tres Pares De Patas Entonces Esto Se Parece Un Poquito A Lo Que Pasaba Con Los Picnogonios Sin Embargo Bueno Son Casos Completamente Distintos Sin Embargo Es Bueno Tenerlo En Cuenta Porque Pues Tiempo Atrás Pudo Haber Sido Foco De Confusión Siguen Siendo Calicerados Siguen Siendo Arácnidos Pero En Este Caso Tienen En Sus Estadios Más Juveniles Pueden Llegar A Tener Solamente Tres Pares De Patas Hay Miles De Especies Más Pseudoscorpiones Aunque Inicialmente Se llamaba Quilonetti Pseudoscorpiones Se les puso Este nombre Porque Parecen Escorpiones Aunque No Lo Sean Tienen Pueden Tener De 1 A 7 Milímetros De Tamaño Como Podemos Ver Aquí Tienen Un Par De Pinzas Los Keliseros Son Kelados O sea Tienen Keliseros En Forma De Pinza Son Bastante Pequeños Tienen Glándulas De Veneno Pero No Como Los Escorpiones En La Parte Distal Del Cuerpo O En El Metasoma Sino En Las Pinzas Entonces Pues No Se Aunque Se Parezcan Físicamente No Son Para Nada Relacionados Realmente Con Los Escorpiones O Por Lo Menos Eso Es Lo Otros Tienen Unas Manchas Oculares Hay 24 Familias Y Más De 400 Géneros Y Están Desde El Devónico También Desde La Época De De La Colonización De La Tierra Por Parte De Los Tetrápodos Esos Que Vemos Aquí Son Los Opiliones Bueno Los Opiliones Básicamente Son Bolitas Con Patas No Es Como Las Arañas Aunque Ellos Tienen Un Prosoma Y Un Opistosoma Su Forma De Tanto El Prosoma Como El Opistosoma Están Un Poco Están Fusionados Entonces Esto Nos Permite Nos Vemos Acá El Opistosoma Empieza Aquí Para Abajo Pero Como Están Fusionados No Se Permiten Diferenciar Muy Bien Tienen Dos Ojos A Diferencia De Otros Arácteos Los Que Liseros También Son En Forma De Pinzas Y Se Caracterizan Porque Así Las Usen O No Tienen Glándulas Repugnatorias Y Ya Vamos A ver Por Qué No Todos Las Usan Tienen Fecundación Interna Y Esto Es Bastante Importante Porque Hay Una Cópula Donde Hay Un Pene Que Se Intromete Dentro De La Hembra Y Hay Transferencia Directa De Esperma Bueno Comen Muchas Cosas Se Supone Que Son Cazadores Pero También Se Han Visto Algunos Que Pueden Alimentarse De Sustancias Del Ambiente Desde Principios Del Devónico Y Hay Más De 6500 Especies Esos Son Unos Grupos Más Diversificados Después De Los Sácaras Y Después De Las Arañas Tienen Cuatro Subórdenes Que Son Los Sifoftalmi Que Son Estos Que Vemos Aquí Los Eupnoi Y Disupnoi Que Bueno Ya Que Son Los Que Llamamos Arañas Patonas O Dicen Longlegs Dari Longlegs En Estados Unidos O En Países De Abre Inglesa Son Aquellos Estos Los Van A Ver Mucho En Campo Se Ven Se Mueven Como Su Cuerpo Se Mueve Se Pueden Confundir Con Ciertas Arañas Pero Son Duritos Cuerpos Se Mueven Es Una Bolita Con Patas Muy Largas Muchas Veces El Cuerpo Y Se mueven Y A veces Están Agregados Entonces Hay videos En Internet Donde Pueden Ver Millones Saliendo Son Inofensivos Obviamente Pero Si Es Un Poco Da Miedo Ver Tantos Moverse O Cubrir Toda Una Pared Los Laniatores Que vemos Acá Es Uno De Los Grupos Más Diversificados En América Y Se Caracteriza Por Tener Tres Segmentos Libres Después De Un Escudo Que Está Acá Son Más Gordos Más Redondos Más Grandes Y Con Las Patas Más Robustas Entonces Esto es Uno de Los Grupos Que Ha Diversificado Más En América Y Típicos De América Esto Que vemos Acá Son Las Glándulas Repugnatorias En Las Figuras Que Estamos Viendo Ahí Vamos A ver Cómo Está Siendo Estimulado Este Laniator Que Es Un Gonileptide Y Él Está Botando Por Esas Laditos Unas Sustancias Que Son Repugnatorias El Olor Es Como De Un Corto Circuito O sea Huele Como Si Fuera Un Cortocircuito Es Bastante Fuerte No Es Feo Pero Llega Un Punto Que Puede Llegar A Doler La Cabeza Si Estamos Muy Expuestos Obviamente En El Campo No Lo Algunas Unas Veces Uno Puedo Llegar A Mancharse La Piel Por Un Días O sea Tener Una Mancha Roja O De Naranja Dependiendo Del Tipo De Secreción De La Especie Que Hayamos Cogido Como Vemos Acá Vemos Un Cranaide Es El De La derecha Comiéndose Una Rana Bueno Pues Probablemente La Rana Hubiera Medio Muerta Pero De Todas Maneras Se La Puede Comer O sea Son Bastante Grandes Aquí Vemos Unas Imágenes De La Cópula Como Podemos Ver Aquí Está El Pene Que Se Está Intrometiendo En La Hembra Y Aquí Vemos Que Muchos Ácaros Pueden Llegar A Utilizarlos Como Medio De Transporte Y Pues Es Muy Típico De Este Grupo Estar Lleno De Ácaros En Algunas Ocasiones Solifugos O Arañas Del Desierto Se Llaman Solifugos Porque Huyen Del Sol Porque Son Bastante Rápidos Y Van Corriendo Por Los Desiertos Generalmente Son Nocturnos Y Por Eso Le Huyen Un Poco A La Luz Son Bastante Pueden Llegar A Ser Bastante Grandes Pero No Tienen Veneno Lo Máximo Que Pueden Hacer Es Apretar Con Esas Pinzas Que Vemos Ahí Esta Estructura Que Se Ve Acá Se Llaman Rostrum La Que Vemos Acá Que Está Conformada Por Los Kelíceros Y Pues La Parte De Abajo Entonces Es Una Forma De Pinza Bastante Larga Que Se Llaman Rostrum Y Se Parece Un Poco A Los Puedes Scorpiones Por Eso es Que En Algunas Filogenias Los Agrupan No Tienen Veneno Igual Que Los Escorpiones Tienen Unas Estructuras Aquí Abajo Que Les Permiten Sentir Que Se Llaman Maleoli Son Carnívoros También Consumen Insectos Artrópodos Pequeños O Lagartijas Algunos Bueno Todo lo Que sea Más Pequeño Que Ellos Que Los Puedan Macerar Y Cazar Hay 12 Familias Más De 1100 Especies O sea También Son Bastante Diversificados En Colombia Hay Pocas Conocidas Entonces Aunque Las Encontramos Uno En Las Islas San Andrés Entonces Si hay Pero En Menor Cant O sea Los que hay En Colombia Son Pequeñitos Y son Raros Entonces Si encuentran Uno Probablemente Sea algo Raro Pueden Medir De 1.5 A 7 Centímetros Los Ricinuli También Bastante Raros Se Caracterizan Por Tener Una Segmentación Doble En El Opistosoma Vemos Acá Tanto Segmentación Transversal Como Longitudinal Entonces Parece Una Raqueta Son Típicos De De Este Grupo Tienen Una Estructura Que Cubre Las Piezas Bucales Que Se Llama Cúculus Las Piezas Bucales Son Queliceros En Pinza Y Son Bastante Pequeños Pueden Pueden Llegar A medir Algunos Cuantos Centímetros Pero También Pues No Son Mucho Más Grandes Que Eso Uno Dos Centímetros Máximo Y Creo que No sé si Irina me Quería decir Algo Bueno Y Bueno Existen Fósiles Desde el Carbonífero Hay Dos Grandes Familias Neorrisinuli Perdón Dos Grandes Grupos Paleorrisinuli Que Neorrisinuli Que son Los Actuales Con Una Sola Familia Que Es Ricinoidide Tres Géneros Criptocelus Rinoides Y Pseudocelus Acá Tenemos Criptocelus Colombia Bueno Los Escorpiones Creo que Muchos Los Conocen Pero Tal vez No Sepan Por Que Se Caracterizan Ya Habíamos Hablado Que Tienen Prosoma Y Lopistosoma Y Dos Segmentos Que Que Dividen Lopistosoma Que es El Metasoma Y El Mesosoma El Mesosoma Siendo La Parte Del Medio Y El Metasoma Pues Lo Que Llamamos Cola Y Terminan En Un Aguijón Que Denominaríamos Telson Tienen Los Pedipalvos En Forma De Pinza Los Gelíceros También Son En Forma De Pinza Y Tienen Unos Peines Que Les Permite Unos Peines Que Les Permiten Sentir También Las Señales Químicas En El Suelo Y En Contrar Incluso A Los Machos O Las Hembras Se Reproducen Por Transferencia De Espermatóforo Son Hay Entre 18 Familias Entre Más o Menos 165 Géneros Y Más De 1500 Especies Y Aparecieron Desde El Silúrico Tienen Esta Forma Esta Forma De Percibirse A sí Mismos Y Probablemente De Atraer Presas Que Es Brillar En Ultravioleta Entonces La Luz Ultravioleta Que Es Más o Menos La Luz Lunar Les Permite Refleja Y Eso Hace Que Se Vean Atraer Que Algunas Especies De Insectos Voladoras Pueden Verse Atraídas O Incluso Permite Reconocimiento Entre Machos Y Hembras Dentro De Que Es Lo Que Les Da Esa Esa Coloración Fluorescente O Bueno Fluorescente No Ante Ultravioleta Bueno Unas Sustancias Que Solamente Se Conocen En Las Plantas Que Son La Beta Carbolina Y Las 7 Hidroxy 4 Metil Cumarina Esos Son En Las Plantas Y En Los Escorpiones Tienen Reproducción Sexual Como Por Transformencia De Espermatóforo Pero Lo Que Vemos Acá Es Una Clásica Danza Nupcial Que Es Que El Macho Sujeta A La Hembra Por Es Que Tienen Esos Palpos El Macho Que Es El Más Oscuro Acá Tiene Unos Pedipalpos Bastante Engrosados Para Poder Sujetar A La Hembra O Si No Pues Ella Le Respondería De Forma Bastante Agresiva Incluso Existe En Algunos En La Picadura Nupcial Y Es Donde El Macho Básicamente Pica O Simula Picar A La Hembra La Amenaza Con Su Aguijón O La Pica De 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 Para Tenerla Tranquila Durante El Proceso De La Cópula En Donde La Arrastra Hasta Que La Hembra Toma El Espermatóforo Del Punto Del Suelo Donde El Macho La Torso Hasta Que Llegan Hasta Cierta Edad Donde Tienen El Cuerpo Más Esclerotizado Y Pueden Seguir Ya Su Vida Por Si Solos Tenemos A Los Palpígrados Que Son Bastante Pequeños Bastante Raros También Se Caracterizan Por Tener Un Flagelo Y Una Forma Un Poco Parecido A Esquizomio Vamos a Los Esquizomios Tienen También Un Prosomo Y Un Pistosoma Y Tienen Ese Flagelo Son Bastante Pequeños Son Transparentes Más o Menos Entre Blancos Y Transparentes Y Son Bastante Raros O sea Hay Más o Menos 79 Especies Dos Familias Y Básicamente Se Pueden Encontrar En Cavernas Aunque También Los Encontrar En Jardines Sin Son Bastante Difíciles De Ver Y Si Los Ven Pues También Probablemente Son Cosas Nuevas Si Los Ven Hay Que Tratar De Conservar El Flagelo Porque Es La Estructura Que Permite La Identificación Principalmente Bueno Bueno De De los Grupos Que Les Había Dicho Que Son Conservados Está Tetrapulmonata Que Se Caracteriza Porque O Conservados En Filogeneticamente Hablando Es decir Son Grupos Que Se Han Recuperado Casi Siempre En Todas las Filogenias Tetrapulmonata Se Caracteriza Por Tener Pulmones En Libro Hay Dos Formas En Que Se Respiran Los Arácnidos Ya Sea Por Tráqueas Con Espiráculos Al Final Aquí O Por Pulmones En Libro Que Es Lo Que Vemos Acá Que Son Como Una Especie De Lamelas Que También Permiten Que Reciben El Oxígeno O Capturan El Oxígeno Tetrapulmonata Se Refiere A Que Tienen Cuatro De Estos En El Cuerpo Y Quienes Los Tienen Bueno Los Uropígidos O Telefónidos Que Los Llamamos Vinagrillos Bueno Se Caracterizan Por Tener De Dos Ocho A Doce Ojos Los Palpos De Ellos Son En Forma De Pinza Pero Es Una Pinza Que Se Puede Quelar Doble Ves No Como Los Escorpiones Se Puede Hacer Enrollar Tienen El Prosoma El Opistosoma Y El Opistosoma Termina En Un Flagelo Y Por Ahí Pueden Arrojar Una Sustancia Similar Al Vinagre Y Que Huele Como A Vinagre Y Por eso Les Llaman Vinagrillos En Algunos Lugares De Colombia Piensan Que Son Demonios Porque Les Parece Que Vuelen Como Parecido Al Azufre Aunque No Huele Azufre Huele A Vinagre Pero Son Bastante Conocidos Por Eso Aquí Podemos Ver La Diferencia Entre Machos Y Hembras Entonces El Macho Tiene Esa Forma De La Esa 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 El Primer Par De Patas Esa Esa Delgado Y Le Sirve Un Poco De Forma Sensorial No Caminan Con El Y Los Otros Paras De Patas Si Les Permiten Caminar Los Que Liseos De De Tenemos Dos Familias Hipoctonide Y Telefonide Y En Colombia Existen Dos Mastigoproctus Colombianos Que es El Que van A Encontrar Casi En Todos Lados Sobre Todo Y Telefonelus Vanegase Que es De La Parte Del Chocó Y Que Bueno Es Bastante Pequeño Es Muy Raro De Encontrar Pero Pues Actualmente El Tipo Parece Que Se Perdió En 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 El Incendio De Río De Janeiro Y Un Grupo Que Parece Muy Que Recuerda Mucho A Los Uropígidos Pero En Forma Poco Más Pequeña O Mucho Más Pequeña De Unos Esquizóminos Entonces Ellos En Lugar De Tener Ojos Como Los Uropígidos Tienen Manchas Oculares Los Los Primer Par De Pal Pues También Es Sensible Y Bueno Solo que son más pequeños Y su flagelo es muchísimo más pequeño Entonces Mucho tiempo estuvieron metidos como Dentro de Uropígidos Pero ahora están aparte y se llaman Esquizóminos El grupo que yo trabajo se llama Amplipígidos Tienen Ocho Ojos Dos en el medio Y un par de triazas A los lados Son Aplanados Sus Pedipalpos Como podemos ver acá Son En forma de una especie De Son raptoriales En forma de una pinza Larga Si A diferencia De los Esquizóminos Que es un Bulbo grande Al final No En este caso Es una pinza Largada Con espinas Que les permite capturar Las presas No tienen No tienen veneno Y también el primer De patas Es muy delgado Y Tiene funciones sensoriales No No son peligrosos Para los seres humanos Pero viven En Entre cavernas Entre Entre Huecos Entre árboles Entre cortezas de árboles Son Cazan Principalmente Artrópodos pequeños Jucarachas Grillos Y también Pueden Cazar Algunos Vertebrados Pequeños Pueden Llegar a Vivir En estructuras Humanas Como tanques De agua Pero no Son Peligrosos Para los seres Humanos Existen Cinco Familias Más o menos 200 especies Actualmente Hay más Pero bueno No están Diversificados Como otros grupos Las familias Son carontide Carinide Frinide Paracarontide Y friniquide Siendo las familias Que están en Colombia En la familia Principalmente Frinide Frinide Es solamente de América Y carinide Que está en todo el trópico Frinide Tenemos cuatro géneros Parafrinus De acá Frinus Heterofrinus Y acantofrinus Se caracterizan Por tener Porque la hembra Tiene Los gonópodos Que son Estos de acá Con unos escleritos Que son estos Que solamente Están en este grupo Bueno Están en América Pero hay una Especie Frinus Que está Por acá En Indonesia Bastante extraño Pero Si Hacemos una línea Desde acá Pues probablemente No Como llegó Especie Y finalmente Arané Que se compone También de un Prosoma No pistos Se llama Kelíceros En forma de colmillo Se caracteriza Porque tiene Hileras Y glándulas De seda O sea Toda su Biología Está adaptada Para las glándulas De seda Y Bueno Tiene De 0 a 8 ojos No todas las arañas Están en 8 hojas El El primer Los pedipalpos Que vemos Que vemos acá A los de acá Tienen una función Sensorial De manipulación De comida Pero también En los machos Tienen una función De aparato Copulador Entonces eso Caracteriza a las arañas Dentro de las arañas Tenemos Bueno Esto que vemos acá Es Una forma Todos los que son Tetrapulmonata Tienen una estructura Así Que vemos acá Que hay una reducción En la cintura Digámoslo así En la fusión Del prosoma Y el opistosoma Y eso es porque Tiene un estómago Que funciona En forma de succión Ninguno de ellos Come Como los escorpiones El La El El organismo entero El La presa entera Lo tienen que Diluir Externamente Con veneno O O macerarlo Para después Succionarlo Y por eso Tienen esta forma Aquí vemos Los pulmones Las glándulas De seda Y los huevos Y bueno Aquí está Pues el Proto Cerebro Y del Torecerebro También tienen Glándulas De veneno Aquí En los Kelíceros A partir de la cual Inyectan veneno A sus presas Dentro de las De arané Existe el suborden Mesotele Que se caracteriza Por tener Esta segmentación Que solamente Existe En este En este Grupo En el resto De arañas No existe Esa segmentación Visible Vamos a verla Como aquí Ya no se ve Ya no son segmentos Es el suborden O pistotele Que incluye Migalomorfa Y arañomorfa Que son Tarántulas Migalomorfa Y arañas verdaderas O las arañas típicas Que llamamos Areanimor Y en este punto Yo sé que ustedes Ya pasamos bastante Tiempo de las tres Y que ustedes Seguramente van a tener Una clase de arañas Entonces yo creo Que podemos Dejar ahí O no sé Si están interesados En saber algo más De lo que tenía Ahí preparado Para arañas Muchas gracias Daniel Interesante Toda Toda la charla Seguro que hay Mucho Mucho tema Que hablar Porque realmente Estos quelicerados Son muy interesantes No sé si Si alguien Tenga preguntas Si Yo creo que sí Porque si no Nos quedamos Ahí hablando Porque todavía Puedo seguir hablando De arañas Un buen rato Si tenemos Una Una Persona Que nos va a hablar De arañas En una próxima Sección Entonces No sé si alguien Tenga alguna Pregunta Al comentario Voy a volver Por acá Aprovechen Para preguntar No creo que Que superan Absolutamente Todo lo que Acabamos de ver El grupo Es bastante interesante Por escrito Puede ser Por escrito Si no quieren hablar Daniel De Amplipigi Es lo que tú Trabajaste En el doctorado Si Y nos puedes Contar Rápidamente Que estabas Haciendo Filogenia O Lo que Lo que estaba Haciendo Con Para Para Con En la filogenia De Frínide Relaciones Evolutivas Entre las Especies De Frínide Esa es otra Historia Yo no sé Si ustedes Tuviste el webinar Que fue Recientemente Si Si También Les he Hablado Los chicos Que Muchos Quedaron Grabados En En el Canal De Artrópoda TV Donde Pueden Ver Pues La mayoría De las Chatas Ahí está Ahí está Básicamente Lo que Dice Que es Buscar Las relaciones Evolutivas De Esta familia Frínide Que fue La que Mostré Al final Mostrando Que Probablemente Todos Esos Géneros Estén Revueltos Entonces Una historia Bastante Interesante Porque Aunque Morfológicamente Podamos Establecer Cierras Cosas Molecularmente No Y El grupo Es bastante Diverso Lo que Si Es que Reflejan Bastante Bien La 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 Geografía La evolución De la De La Pues De De Todo el Continente Entonces Están Bastante Bien Asociados A ciertas Barreras Geológicas Y por eso Actualmente Estamos Con el Prope Pagua Vamos a Trabajar La Universidad Javeriana Con Filogeografía De Amplipígidos A ver Que nos Resulta O estamos Trabajando Dice Ahorita Un postdoc Con Filogeografía Cuyos Resultados Estamos Viendo Pero Entonces Trabajamos Con Posibilidades De especies Crípticas O sea Que Que no Que no Podemos diferenciar Y si Encontramos una Variabilidad Grandísima De Genética Pero Pero Pues Por Ahora No Te Puedo Decir Más Porque Hasta Ahí Hemos Llegado Al análisis Acá hay una Pregunta Antes de Yo Seguir Bueno La Otra Pregunta Que te Iba De Ser Rápida Era Bueno Para Recolectar La La verdad Es que Hace Algún Tiempo Que yo Hacía Salidas De Campo Cuando Se Podía Para Boyaca En Salidas De Campo Que Bueno Resulta Que Que No Es Igual Para Todos Los Grupos Pero Si Hablamos De Amplipígidos Escorpiones Europígidos Generalmente Les gustan Los ambientes Debajo De Rocas De Piedra De Troncos Caídos Muchos Tienen Asociación Con Termitas Porque Se Las Comen O Se Comen A Los Que Se Comen Las Termitas Entonces Muchas Veces Encontramos Debajo De Troncos Así Como Termiteros Encontramos Esquizómidos Encontramos Escorpiones Amplipígidos Debajo De Piedras En General Son Las Semi Húmeras También Ya Para Arañas Y Opillones Sobre Hojas Las Arañas Tienen Bastantes Estratos Del Bosque Que Ocupan Entonces Hay Unas Que Vamos A En Las Ojarascas Otras Las Vamos A En Los Arbustos Y Otras En El Dorcel Entonces Hay Diferentes Técnicas La Más Típica Es La Colecta Manual Pero Una Que Funciona Muy Bien También Es Recoger Con Winkler O La Ojarasca Y Revisarla Muy Bien Casi Toda Manualmente Es Mucho Mejor De Esa Manera Encontramos Muchas Cosas Interesantes Y Ya Otra Cosa Es El Jameo Para Arañas Y Cosas Que Estén En Alturas Sobre Todo En El Chat Hay Una Pregunta Para Ti No Se La Puedes Ver Los Estudios En Ecosistemas De Cavernas Hay Gente Muy Interesada Sobre Todo En México Si Buscamos En México Hay Personas Que Han Trabajado Escorpiones En Cavernas Y Les Han Dado Resultados Bastante Interesantes De Conectividad Entre Las Cavernas Y Otras Cosas En Colombia Tenemos Algunos Ejemplares Cavernícolas De Arácnidos Hay Un Te Acuerdas De Ricardo Botero Que Trabaja Con Solífugos Y Con Escorpiones Él Estaba Muy Interesado En Hacer Estudios De Cavernas Porque En Colombia No Tenemos Mucha Información De De Los Arácnidos Pero Con Seguridad Hay Una Bueno Hay Mucha Oportunidad En Trabajar Eso Entonces Si alguien Pudiera Trabajar En Los Ecosistemas De Cavernas Sería Muy Diverso Los Ambripigidos Por ejemplo Son Muy Troglófilos Es decir Que les Gustan Las Cavernas Aunque No Sean Necesariamente Exclusivos De Cuba Hay Hay Especie Que Es De Una Caverna Específica Que Se llama Frinus Pinarensis Y En Fin Hay Muchos Amplificios Que Arácnidos Que Son Exclusivos De Cavernas Y Los Ecosistemas De Cavernas No Se Estudiado Bien Ni En La Parte Ecológica Para Perdón Taxonómica Para Saber Que Hay Ni Tampoco En La Parte Ecológica Para Saber Cómo Son Las Relaciones Si Alguien Quisiera Trabajar Conmigo Eso Sería Genial La 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 Invitación Ahí Tienes Otra Pregunta Ajá Escorpiones Potencialmente Letales Bueno Estas Digamos Tutoriales Sobre Si Ve Un Escorpión Con Pinzas Largas Y Delgadas Es Peligroso Y Cola Es Peligroso Si Es Con Cola Delgada Y Pinzas gruesas No Eso Funciona En Ciertas Regiones Donde No Hay Tanta Diversidad Porque Es Fácil Identificar Las Dos Especies Entonces Uno Dice Bueno Si Es Así No Es Venenosa Si Es Así Es Venenosa Lo Que Pasa Delgadas Uno Puede Decir Bueno Delgadas Según Qué Entonces Yo No Recomendaría Mucho Eso Yo Recomendaría Que Si Vienen Escorpión Lo Tengan O Lo Cojan Sin Las Manos A Menos Que Sean Lugareños Y Sepan Cuáles Son Es Muchísimo Más Interesante Lo Que Parece Porque Hay Tanta Diversidad Que En Colombia Uno Puede Pasar Mucho Tiempo Estudiendo Toda La Variedad De Escorpiones Posible Entonces No Hay Como Unas Reglas Por lo Menos Generalizadas No Todos Los Escorpiones Tienen Estas Características Cuando Son Venenosos Por ejemplo Las Pinzas Gruesas Son Típicas De Una Familia Que Se Llama Cáctide Que Puede Ser Bastante Venenosa Y También Los Machos De Ciertas Familias De Ciertas Especies Pueden Tener Pinzas Muy Gruesas Polas Delgadas Parecería Que No Son Peligrosos Pero Si Lo Son En Colombia No Hay Especies Letales No Hay Especies Que Lo Mate A Uno En México Si Hay Especies Letales En Brasil Si Hay Especies Que Pueden Llegar A Matar Pero Generalmente Matan Es Que Es Problem El Veneno De Los Escorpiones Es Neurotóxico Entonces Puede Generar Paros Cardiacos Para Un Niño Una Persona Cardiacos Pues Podría Ser Peligroso Para Una Persona Normal Podría Generar Muchos Problemas Solamente Me Dejado Picar Una Vez Y Por Lo Menos Un Día Entero Eso Fue En Oranos Fue Un Titius Del Grupo Astenes Y Tenía Las Pinzas Bastante Gruesitas De Una Hembra Y Me Picó Y Duré Con La Mano Dormida Durante Tomó Dos Días Entonces Y Dolió Bastante Pero Yo sabía Que Me Iba Matar Entonces Para Que Cuento Esto Pues Para Que Sepamos Que Aunque Aquí No Hay Y Y Bueno Ya Les Estar Enviando La Próxima Invitación Para Charla Es Una Chica Que Trabajó Con Arañas De Hizo Su Tesis Acá Con Arañas De Tunja De Ecología Urbana Entonces También Es Un Tema Pues Bastante Interesante Porque Pues No 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 Es Un Grupo Que Haya Sido Muy Trabajado Por Lo Menos Acá En Boyacá Entonces Chévere Muchas Gracias A todos Por Por Aceptar Nuestra Invitación A ti Daniel De Nuevo Muchas Gracias Y Pues Nos Estaremos Viendo Ya Estaremos Enviando La Invitación Para Nuestra Próxima Charla De Arañas Bueno Vale Cualquier Cosa Esta Esta Occión Fue Algo Muchas Gracias Bueno Que estén Muy Bien Todos Gracias Chao Chao Gracias Gracias. Gracias. Gracias.